Uno de los principales motivos por los que me suelen contactar como psicólogo en empresa y en entornos profesionales tiene que ver con la manera con la que procesamos las objeciones y las críticas, sobre todo en los entornos de equipos de trabajo. Parece ser que tenemos una gran dificultad, diría yo, en asumir y procesar la crítica y la objeción. Y esto es un mal endémico de los últimos tiempos, en los que los egos cada vez están más exacerbados. La cultura de los likes que tenemos a través de las redes sociales nos aboga a perseguir cada vez más la aprobación de las personas y banear a todas aquellas personas que nos digan algo que va en contra de nosotros o que nos puede dejar supuestamente en mal lugar. Con una sociedad que viaja cada vez más hacia lo narcisista y donde los egos son cada vez más elevados, es muy difícil, cada vez más difícil, asumir la crítica y la objeción como algo positivo y constructivo. Y bueno, en este vídeo te va a dar precisamente las claves para volver a aprender algo que lo teníamos, lo teníamos de cajón, veníamos al mundo preparados para asumir la autoridad, asumir la crítica, asumir y seguir normas, consejos, incluso cuando algo no nos gusta y que poco a poco, a través de un tipo de educación cada vez más lascivo en ese sentido, bueno, hemos ido perdiendo por el camino. Entonces, no deja la objeción y la crítica de ser un elemento que nos provoca mucha incomodidad y que esa incomodidad nos provoca a su vez un desajuste emocional y una serie de emociones negativas o que no nos gusta vivir, ¿bien? Y todo esto es fruto o es causa, mejor dicho, de malestar en nosotros, que es bueno que sepamos gestionar y que tengamos herramientas cognitivas, psicológicas para saber gestionar. Cuanto antes nos salimos de la crítica vivida como algo hostil hacia nosotros, cuanto antes salimos del patrón de vivir la objeción como algo en personal, contra de nosotros, en contra de nosotros, pues antes conectaremos con un mayor nivel de bienestar y con, bueno, las posibilidades de poder convivir en sociedad con otras personas de una manera mucho más pacífica, no cabe la menor duda. Pero claro, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a eso? En este vídeo te voy a dar una clave esencial que puedes aplicar hoy mismo, desde ya, desde en cuanto termine este vídeo, que va a ser muy cortito. Sí, esa clave tiene que ver con cómo procesas tú la objeción y la crítica. Puedes procesarla como algo gratuito o puedes procesarlo como algo con argumentos, ¿vale? Como algo constructivo, ¿bien? Es evidente que cuando la crítica es algo gratuito, es muy probable que nos lo tomemos en personal. ¿A qué me refiero con una crítica gratuita? Me refiero a cualquier crítica u objeción que se basa esencialmente en que alguien nos dice algo negativo, punto, y no nos dice nada más. Incluso nos descalifica como personas, pero no da un argumento, no se basa en datos, no se basa en elementos, más o menos, que puedan sostener esa visión. En ese caso, es importante que, en lugar de tomárnoslo en personal, ayudemos a esa persona a poder esgrimir sus argumentos. Que nos dé argumentos, datos, que se base en evidencias para poder expresar esas conclusiones. Si nosotros nos lo tomamos en personal y damos media vuelta, nos quedaremos con eso enquistado. Pero si le damos la oportunidad de que nos dé argumentos, una de dos, o nos da argumentos, y al fin y al cabo, con esos argumentos, podremos hacer una mayor valoración y no tomárnoslo tanto en personal, o bien también, es posible, o es probable, que no tenga argumento. Bueno, entonces, esa será la mera demostración de que esa persona ha querido descalificarnos, ha querido ir a por nosotros, pero que no hay una sustancia en el fondo. Bueno, si no hay una sustancia en el fondo, entonces lo que podremos hacer, bueno, en lugar de entrar en la pelea y directamente dar media vuelta, no merece la pena entrar al trapo con una persona que no tiene argumento, a que lo entiendes, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera es como podrás dejar correr esa situación y hacer que, como se suele decir, que te resbale, ¿no? Que vaya más allá y no quedarte impregnado o impregnada de esa sensación de malestar. ¿Cómo era esa frase? Decía, no te pongas a pelear con un tonto porque te llevará a su terreno y te ganará por experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te propongo. Si la objeción y la crítica no tiene un fundamento, no te merece la pena estar ahí. Aléjate y esa es la mera demostración de que no te conviene esa situación o no te conviene relacionarte con esa persona o no te conviene relacionarte con esa persona para ese tema, ¿bien? Ese es un tema, ese es un elemento. Pero tenemos un segundo elemento que tiene que ver con valorar la objeción y la crítica desde una perspectiva constructiva, ¿vale? Es decir, esto lo puedes hacer, claramente, si hay argumentos. Es decir, si es una crítica con fundamento, si se basa en datos, si te están aportando datos y evidencias, entonces no te lo tomes en personal. Asúmelo como una oportunidad para tú mejorar. Asume esa información como algo valioso para mejorar como persona, como profesional, mejorar en un aspecto, hacer las cosas mejor la próxima vez. Al fin y al cabo, tú puedes pensar que esa persona podría haberse callado, podría no haber dicho nada, quedar bien contigo como hacen muchos, pero luego, dentro, seguir teniendo esa idea que a ti te va a condicionar en un futuro porque esa persona se relacionará contigo desde esa idea que tiene acerca de ti. Pero en el momento en el que la expone, no te lo tomes en personal. Agradece el hecho de que te esté pasando esa información porque no deja de ser una oportunidad para ti, para tú poder mejorar. Para tú poder hacer las cosas mejor en un futuro. Fíjate, hay empresas que se gastan millonadas para conocer realmente los clientes y el uso que hacen los clientes de su producto, de sus servicios y cómo le sientan. Hacen encuestas, analizan datos, obviamente, tratan de captar información y todo eso requiere una inversión. Hay gente y empresas que gasta dinero para tener esa información que a ti te está llegando de manera gratuita, entre comillas, pero con fundamento, ¿vale? Entonces, haz tesoro de ello. No te quedes con la parte negativa, no te lo tomes en personal siempre y cuando hay datos, elementos, evidencias que te permitan hacer tesoro de esa información. ¿Bien? Bueno, esas son las dos estrategias que tú puedes aplicar con el fin de que puedas convivir mejor con las objeciones y con las críticas. La primera, valorar si es una crítica gratuita que no tiene fundamento, no tiene argumentos, y entonces pedir argumentos. Si los hay, entonces valorarla como una crítica constructiva con fundamento y aprovecharla como una oportunidad de mejora. Si no hay esos argumentos, entonces no te merece la pena seguir ahí, no te merece la pena tomarte lo en personal porque es algo que esa persona está haciendo pero que a ti lo único que te va a provocar es, al final, una espiral de malestar que pagarás con aquella persona y les estarás dando entonces razones para pensar lo que está pensando. Bien, esas son las dos estrategias. ¿Cuál crees que te puede ayudar más en el entorno en el que tú estás? Escríbeme en los comentarios. Y, como siempre, si estás suscrito, bien, perfecto. Si no estás suscrito, dale a la campanita, bueno, suscríbete y dale a la campanita para recibir el aviso de cuando se publique este vídeo. Y, por supuesto, si no le has dado todavía like, dale a like, pulgarcito hacia arriba porque así como ayudas este canal a crecer. Y comparte, comparte este vídeo con otras personas porque estoy convencido que en tu entorno hay personas que se pueden beneficiar precisamente de los contenidos de este vídeo, de esta perspectiva sobre cómo tomarse las críticas y las objeciones de una manera que te pueda beneficiar. Con esto es todo. Mi nombre es Roberto. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Quiero darte las gracias también por haber llegado hasta este punto del vídeo. Y, como siempre, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.